Hola amigos, espero que le estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y el día de hoy les tengo un videoblog porque hace mucho tiempo no hago videoblogs y pues ya estoy viejo, ya me siento mayor y a veces tengo la necesidad de contarles mis historias, mis anécdotas a ustedes y de hecho esta sección debería llamarla las historias de Don Deus, Don Deus o algo así, no sé, comencemos de una vez Ok, ok, no se alarmen, no se asusten por el título del video, no fue exactamente una cita con un hombre, más bien fue con una chica Pero bueno, voy a empezar a contarles la historia desde el principio Yo estaba recién descubriendo una red social que yo creo que ya casi nadie usa que se llama Badoo, Badoo es una red social como para citas, como para conocer gente y salir y cosas así y por medio de esa página conocí a una chica que vivía cerca mío o vive cerca mío y pues empezamos a hablar, empezamos a conocernos por mensajes, me dio su número de teléfono y pues ya estábamos escribiendo por whatsapp, en alguna ocasión ella me llegó a llamar y pues yo sí noté que la voz de ella era como grave, como sí era voz de mujer como no una voz femenina, o sea como de mujer a mujer, no sé si me entienden pero no se asusten hasta el momento, no se asusten que sí era una mujer, sí era una mujer, voy a dejar eso claro la cuestión es que ella me llamaba, yo hablábamos por teléfono, me mandaba audios por whatsapp y cosas así y en alguna ocasión ella me dijo que saliéramos, que nos conociéramos ya llevábamos como un mes de estar hablando, mandándonos audios y cosas así y la chica sí, o sea yo la vi y se ve bastante bonita, es bastante hermosa, bastante femenina en apariencia y pues le dije que sí, que saliéramos y la cuestión es que quedábamos de vernos en un parque y cuando fue el día de la cita, el día que nos íbamos a llegar a conocer, ella llegó pero antes de llegar, me mandó un mensaje que no nos viéramos en el parque, que quedamos en vernos sino que en un lugar más apartado, en un lugar como más aislado del parque y pues como yo no la conocí, a mí me dio un poco de miedo la verdad porque puede ser un asaltante, puede ser no sé quién pero di, entonces le dije que sí, que está bien, que íbamos a llegar a ese lugar que nos viéramos ahí, la cuestión es que llegamos al lugar y en el momento que ella llega, ella llega y me dice que madre pura vida, aquí en Costa Rica eso es como hablaría un hombre a otro hombre o sea como yo le hablaría a un amigo mío, o sea como hablamos nosotros los hombres la cuestión es que a mí me sorprendió bastante porque ella se veía una chica bastante femenina bastante, no sé, pero como que su forma de hablar no correspondía a lo que yo estaba viendo y entonces empezamos a hablar y mientras más hablábamos más me di cuenta de que ella hablaba como hombre, o sea yo en realidad sabía que estaba teniendo una cita con una mujer pero yo sentía que estaba hablando con un hombre por como ella hablaba casi le faltó llegar y decirme que compa va aflojándose las tenis o le meto el chuzo y una vez bueno la cuestión es que siguió, transcurrió la noche normal, estábamos hablando duramos como hora y media ahí hablando, ella me estaba hablando de su ex y me estaba hablando de diversas cosas que eran tal vez un poco privadas así que no debió contármelas en la primera cita ya cuando estábamos a punto de irnos, ella intentó besarme y ahora yo, o sea, en el momento que yo ya llegué a conocerla en persona y estuvimos hablando por más de una hora, yo ya no quería o sea, por eso cuando ustedes conocen a alguien en internet es muy importante que primero se conozcan y traten de estar juntos para conocer cómo es la persona frente a frente lo mejor, lo ideal siempre es conocer a la persona ya de frente no utilizar esos medios del internet y cosas así pero es mejor ya, por más que usted se haga una idea de que es cierto tipo de persona en la realidad puede ser otro tipo de persona aunque en fotos se vea una persona a la que tú te haces una idea en persona puede resultar otro tipo de persona la cuestión es que ya cuando nos íbamos a ir, ella intentó besarme se me arrimó así como a besarme y yo no quise, o sea en mi mente yo ya no quería nada con ella, quería irme y mi reacción fue esta cuando ella se me arrimó, se me estaba acercando, yo me hice para atrás y justo en ese momento ya 5 minutos después ya nos habíamos ido ella me mandó un mensaje de que qué pasaba, de que si no le había gustado conocerla y que la verdad yo no quise ser grosero, no le quise decir la verdad pero le dije que simplemente que como que ella no era mi tipo como que ella no es mi tipo de persona y pues traté de decírselo de la manera más cordial posible sin herir sus sentimientos y sí después, mucho tiempo después yo había salido con una amiga de ella que yo no sabía, en ese momento yo no sabía que eran amigas antes después de que salí con ella había salido con la amiga mucho tiempo antes y yo recuerdo que la amiga me había dicho que ella tenía una amiga que era lesbiana y la cuestión es que me recordé de esto porque mi primo un día que estábamos hablando de malas citas y de malas experiencias que habíamos tenido mi primo me dijo que esta chica era lesbiana y justo en ese momento empecé como a unir las piezas del rompecabezas y ya me acordé de que yo había salido con la amiga de ella y la amiga me había dicho que tenía una amiga que se llamaba lesbiana y me contó algunas cosillas por ahí y me dijo el nombre y el nombre era el de esta chica con la que yo había salido en realidad yo lo que siento es como que los papás estaban sospechando o sabían que ella tenía como ademanes de lesbiana o no sé porque a mí se me hizo muy extraño que el día en que salimos en esa cita llegaron los papás en carro a dejarla cosa, o sea, como que los papás eran los que estaban incitando que ella saliera con un chico no sé si me voy a explicar muy bien pero yo, o sea su forma de hablar su forma de incluso su forma de caminar porque ella iba caminando iba caminando como cholo literalmente no caminaba como mujer era, o sea era como estar hablando con un hombre como tener una cita con un hombre y yo me sentía incómodo entonces gente pues por cierto si ustedes son lesbianas, gay lo que sean no traten de salir con personas del género que no les gustan porque o sea van a hacer sentir incómoda la persona y pues si quieren salgan con personas de su mismo sexo para que ustedes mismos se sientan a gusto con lo que son y no incomoden a las otras personas en este caso yo creo que la chica lo estaba haciendo para convencer a los papás de algo de lo que ella no es o no sé pero si me sentí bastante incómodo eh si esa es la historia espero que les haya gustado este pequeño videoblog que es un poco como más personal un poco como más contando historias y pues si les gusta puedo estar haciendo más videos de este tipo contando diferentes historias cosas que me han pasado en la vida ya sé se escucha como frase que diría un señor de 40 50 años que llama a los más joven ve jovencito para contarte una historia cuando yo estaba joven como tú pero si si ustedes quieren que les cuente historias así que haga un videoblog contándoles de mi vida para que ustedes me conozcan un poco más eh déjenlo en los comentarios si quieren más videos así y si no pues dejamos esto de un lado espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.